¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy vamos a estar haciendo un truco, a ver si nos sale chicos, donde vamos a poder conseguir regalos gratuitos de aquí de Avatar World muy fácilmente y todos los que quiéramos en un solo día o el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, sin tener que esperar tanto tiempo que son 24 horas. Así que, si quieres que te siga mostrando más truquitos como estos, déjame ahora mismo un like y si eres nuevo, ¡suscríbete! ¡Vamos! Es totalmente gratis. Por cierto, también te invito a que vayas y te suscribas a mi otro canal de Avatar World y otro donde voy a estar subiendo muchos videos de Roblox y muchos juegos diferentes. Ve y suscríbete, estos son mis canales, ¡no te los pierdas! Y por allá te voy a estar mandando algunos saluditos y te voy a estar dando corazoncitos porque ha salido una actualización de Adopt Me y quiero subirla más tarde a ese canal de Roblox, ¡así que vamos! ¡no te los pierdas! Bueno chicos, Julio se va a quedar aquí mirando la televisión, tiene un poco de sueño, creo que quiere dormir, no lo sé. Vámonos nosotros por acá y miren, aquí está Bebé Génesis. Chicos, ustedes me han dicho, Carola, ¿cómo se consiguen esas cosas? Ya les expliqué en un video, si no saben cuál es, búsquenlo en la descripción de este video y si se me olvida ponerlo, búsquenlo en mis videos más de unos días atrás, el título lleva por nombre el video, perdón. Esta habitación es gratis para bebés, ahí vas a poder encontrar y ver cómo es que yo creo esta habitación que es la habitación definitiva de Génesis y también lo que sería la segunda habitación que tenemos por aquí que muchos de ustedes también me han preguntado cómo es que se hace. Ahí les muestro cómo se hacen las dos habitaciones más donde está acostado Julio. Pero bueno, este video no es para esto, sino que vamos a dirigirnos a la estación de trenes. ¡Vamos para allá! Para los que no saben dónde está la estación de trenes, es que a veces chicos me piden tutoriales de cosas tan pequeñísimas que a veces me siento absurda buscando o mostrándoles, pero esta es la del tren, miren ahí está el tren abajo. Luego entramos y aquí vamos a poder, bueno, cuando entras, entras aquí, ¿verdad? Vamos a sacar nuestro personaje y si vienes para este lado de acá todos los días en partes diferentes vas a encontrar esta tarjetita, ¿vale? Escondida. Como ahorita estaba detrás de este señor, a veces la encuentras aquí arriba o a veces hasta aquí en este sofá. La tienes que buscar porque va a estar escondida. Para los que son nuevos chicos y no saben, esta tarjetita sirve para darte lo que sería un regalo diario, ¿ok? Vamos a obtener un regalo diario si nos venimos por este lado de acá, pero dice cada 24 horas. Por cierto, muchos de ustedes quieren conseguir esto que es el trampolín, pues para eso te va a servir el truco para conseguirlo. Si ya lo quieres de ya, haz este truco y lo vas a conseguir en cualquiera de los regalos que te va a aparecer, ¿ok? A mí ya me deja abrirlo porque ya han pasado 24 horas, así que voy a tomar la tarjetita y la voy a meter. ¿Y qué va a pasar? Me van a dar un regalo y tengo que esperar exactamente 24 horas. Voy a abrirlo y el día de hoy me ha salido esta gorrita. Yo aquí guardo todos mis regalos, los que no necesito pues los voy aguardando. Estoy esperando la nueva casa para poner este trampolín, así que vamos a guardarlo. También me gusta guardar las cosas acá, pero este sí, sí cabe, ok. Ahí lo vamos a dejar. ¿Cuál es el truco? Para no esperar 24 horas, lo que vamos a hacer es minimizar nuestro juego, ¿vale? Si no es que lo cerramos. Vamos a cerrarlo. Vamos a ir a nuestras configuraciones, ajustes. Vamos a bajar hasta donde nos dice administración general, o sea, cambiar la fecha y hora, ¿vale? Vamos aquí y usar un formato de 24 horas. Vamos a cambiar la que dice fecha y hora automática y nosotros la vamos a definir, ¿ok? Estamos a 11, vamos a cruzar a que sea 12, 12 de enero, ¿vale? Ya supuestamente es 12 de enero. Vamos a abrir nuestro juego de Avatar World como cualquier otro día, se podría decir, cualquier hora. Y vamos a volver a entrar aquí a los regalos, chicos. Y miren, miren, ya nos aparece para abrir el siguiente regalo. Y acá tenemos la gorrita, no crean que nos la han quitado. Así que nos vamos a dirigir hacia este lado de acá. Y aquí, como les digo, en partes diferentes aparece la tarjetita. Aquí está. ¡La tenemos nuevamente para volver a conseguir otro regalo, chicos! Ojalá y arreglen esto pronto en Avatar World porque, no sé, no sé, como que es mucha trampa. La colocamos y nos van a dar otro regalito. Y miren, ahora nos dieron unas zapatillas azules. ¡Qué bonita! Me gustan, me gustan. Vamos a guardarla también por aquí, ¿vale? Y otra vez, faltan 24 horas para el siguiente regalo. Hay que salirnos de nuevo, ¿vale? Nos salimos, vamos a cerrar el juego. Y aquí estoy otra vez en configuraciones. Voy a definir a qué hora sea 13. Ya que termines de hacer todas las veces que quieras, chicos, simplemente regresas a tu día normal. No sé si se vayan a borrar, ahorita los vamos a averiguar. Pero no debería de borrárse, ¿te? Ahorita lo vamos a experimentar. Y miren, otra vez, aquí tenemos para volver a canjear otro regalito. Así que vamos a por acá. Aquí está la tarjeta de nuevo. Y vamos a volverla a canjear. La ponemos por aquí. Y nos han dado otro regalo. Y ahora tenemos, ¡wow! Unas gafas, ¡qué bonitas! ¡Me encantan, chicos! ¡Miren! ¡Qué lindas que están! ¿Qué les parece si hago este truco varias veces? Voy a conseguir varios regalos. Y ahorita les muestro qué cosas he conseguido. Así que si tú eres de las personas... Es que muchos me preguntan, Carola, ¿cómo se consigue este saltador? Pues ya en un regalo como este. Yo lo que quiero conseguir ahora mismo es la pijama de gatitos. Y las pantuflas y todo eso lo voy a conseguir. Es decir, haz este truco. No sé si para Apple, para la de la manzanita, funcione. Porque hay veces que no funciona en diferentes plataformas. Pero 100% Android te va a funcionar. Voy a hacer este truco varias veces, chicos. Y voy a ver si logro conseguir más regalitos. Como les digo, si ustedes quieren conseguir ese trampolín, hagan ese truco muchas veces. Y les va a aparecer en un regalo ese trampolín para que lo puedan utilizar. Bueno, chicos, ya he sacado varios regalos. Como les digo, vamos a averiguar esto. Vamos a sacar uno más. Nos queda una tarjetita más. Y este paso lo pueden hacer las veces que quieran. Vamos a abrir los regalos. A ver qué es lo que nos sale en cada una. Vamos a hacer un boxing. Una coronita de flores. Qué bonita. Vamos a ponerla por acá. A ver, vamos a abrir el siguiente. Unos audífonos de conejito. Qué bonito. Así que cuando reinicies el mundo y dices tú, ay, no tengo que esperar mucho tiempo para volver a coleccionar todos los regalos. No. Solamente adelanta el día. Y listo. ¿Qué conseguimos? Ay, este regalo yo nunca lo había visto. Uy, este es para Julio. Qué bonito. Ok, para jugar básquetbol. Me encanta. Este lo vamos a sacar por acá. Para acá, para afuera. Listo. A ver, vamos a abrir otro. Uy, estos zapatitos tampoco los había visto. Wow, chicos. Los regalos están súper cool. Ah, esta sí me había tocado verla. Esta es una gorrita como de trenecito. Vamos a abrir otro. ¿Qué es esto? Ah, es de rana. Ah, es un traje de rana. Ah, una pijama de rana. Miren qué... Esto va a ser la nueva pijama de Julio. Sí o sí, tiene que ser la nueva pijama de Julio. Ahorita me la voy a llevar. Pero más bien se la voy a poner ahora mismo. A ver, ¿dónde está Julio? Venga, para acá. Esta era la pijama que estaba utilizando. Vamos a hacer un cambio. Vamos a ponerle la gorrita, los zapatitos y esto. Es una rana, chicos. Me encanta. A ver, vamos a abrir otro regalo. Otros audífonos. Me salió repetido. Oh, qué elegancia la de Francia. Miren este gorro. Sombrero. A ver, este. Oh, no. Me salió la pijama. Esta era la que yo quería. Esta. Miren las pantuflas. Esta era la pijama que quería conseguir. Y por fin la tengo. Ay, no. Ya tenemos la pijama que quería, chicos. A ver, otro regalito por aquí. Y de nuevo la coronita de flores. Vean esto. Qué bonito. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos a cerrar el juego por... Bueno, no lo vamos a cerrar. Vamos a regresarnos aquí al día 11. Quiero ver si me van a quitar los regalos o no. Quiero ver. Quiero ver qué va a suceder en el juego. ¿Qué? Faltan 46 horas. Para el próximo regalo. A ver, salimos. Entramos. Y tenemos los regalitos. No nos los han quitado. Pero nos dicen que faltan 40 y tantas horas. Voy a cerrar el juego ahora sí. Lo voy a volver a abrir. Y quiero averiguar. Quiero saber si me van a quitar los regalos o no. ¿El horario se movió? No. Ok. Los regalos no te los quitan, chicos. Pero tienes que esperar muchos días. Los días que te adelantas. Son todas las horas que te faltan de todos los días que me adelanté, chicos. Pero no te preocupes. No pasa nada. Si ya tienes los regalos que quieres, pues simplemente... Simplemente volverte a poner igual. Voy a ponerme en el día... Creo que... No me recuerdo si ya hice el día 25. Ok. No lo he hecho. Vamos a recolectar el día 25. Que está bien, chicos. No importa si te faltan tantos días. La cosa es que no nos quitaron el regalo. Está bien. Si quieres más regalos, pues simplemente adelanta el día. Y mira. ¡Eh! ¡Qué bueno que me volvió a salir la pijama! Porque ahora los dos vamos a poder andar con la misma ropa. Miren. ¡Ah! ¡Me encanta! A ver. Vamos a poner ahora el día 26. Ahí está. Vamos al día 26. Se reinicia la hora. Solamente salgo a la estación. Vuelvo a entrar. Y vamos por la tarjetita. Porque si no sales de la estación y vuelves a entrar, no te aparece esa tarjetita. Vamos. Lo ponemos de nuevo. Y ahora... Ojalá no esté repetido. ¿Qué no esté repetido? No. Eso no me había salido. ¿Ok? Así que no esté repetido. Así que bueno. Haz este truco las veces que quieras, chicos. Y pues no importa. Tú deja la fecha que tengas. No es necesario... ¡Ay no! Mis audífonos. No es necesario que tengas la misma. Esto me lo tengo que llevar. Esto por acá. La pijama me la voy a llevar aparte. Aunque me voy a poner mejor estas pantuflas. Ahí está. Así que bueno. Espero que les haya gustado muchísimo este video, chicos. Háganlo si quieren conseguir muchos regalitos infinitos. No sé cuántos sean. Pero los voy a conseguir todo. A ver si les sale doble para que anden con la misma pijama tú y tu pareja, tú y tu amigo y así. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.